Música Muy buenas noches, bienvenidos a la tercera edición del informativo diario. Voluntarios de la Asociación Oncológica de Extremadura con la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Plasencia han cambiado hoy cigarrillos por fruta en la Plaza Mayor desde las diez y media hasta las dos de la tarde. Coincidiendo con el Día Mundial sin Tabaco. Por su parte, el Servicio Extremeño de Salud ha organizado varias actividades que se desarrollaron en el Hospital Virgen del Puerto, como la exposición de fotografía o la de dibujos del concurso infantil Hospital Sin Humor, en el vestíbulo del edificio de consultas. Además, se colgaron pancartas alusivas a la jornada, se prendieron en las olapas simbólicos lazos azules para recordar la fecha que se celebra y se repartió documentación sobre los defectos perjudiciales del tabaco. El objetivo que se persigue en todos los casos es informar sobre los riesgos que entraña fumar y animar a dejar el hábito en favor de una vida más saludable. Recordar que desde el año 2003 ha sido, en esta gerencia se tomó muy en serio el tema del tabaquismo, que en el hospital estaba francamente mal. Ha sido una gerencia pionera en Extremadura en este aspecto, fue la primera en declarar el hospital como espacio sin humo y que a partir de ahí se ha hecho muchísima campaña de concienciación que tanto trabajadores como usuarios han ido poco a poco asumiendo y que, claro, la llegada de la ley 28-2005 ha sido ya acalado muy hondo y realmente se ha visto que se está cumpliendo casi, podríamos decir, en el 100%. Ya sabéis que desde el año 2004 intentamos que el área de salud sea un espacio libre de humos. Comenzamos a realizar estas actividades en el año 2003, que se constituyó un grupo de trabajo dentro básicamente del hospital que luego se extendió al resto del área y por eso estamos aquí hoy, porque estamos celebrando el Día Mundial sin Tabaco y eso nos lleva a recordar la conveniencia, la oportunidad de que todos hagamos un esfuerzo de fumar menos o de no fumar y, evidentemente, de no hacerlo en sitios donde podamos molestar a los demandados de espacios públicos y, evidentemente, los que están prohibidos por la ley. La ciudad de Plasencia acoge hoy, hasta el día de noviembre, el primer Congreso Nacional sobre Igualdad de Oportunidades. Se celebra en el Complejo Santa María y tratará diversos temas relativos a la igualdad. El Congreso cuenta con actividades paralelas, como son una visita a las comarcas aledañas a la ciudad y una exposición de fotografías protagonizadas por las mujeres de la ciudad. Hablamos para ello con la organizadora de la exposición. Desde hace prácticamente 13 años, desde la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento y la Unidad de Promoción Integral de la Mujer venimos desarrollando una actividad como esta, que en sí no es un mercadillo, es una exposición de mujeres artesanas, no solamente de Plasencia, sino de las comarcas. Y el objetivo principal es dar a conocer el trabajo artesanal de las mujeres, incluso trabajos tradicionales que han venido desarrollándose a lo largo de todo el tiempo. Entonces, bueno, pues como podéis ver, hay una diversidad de trabajos y de muestras de trabajos. Hoy, día 30 de enero, los colegios placentinos celebran el Día de la Paz y no violencia. Es un trabajo que se realiza a lo largo de todo el curso. La paz es un contenido presente en todo el currículum, aunque hoy, en conmemoración del Día Internacional de la Paz y la no violencia, los escolares han querido celebrarlo con diferentes actos. Algunos colegios de primaria e institutos se han concentrado en la plaza mayor de nuestra ciudad y, ataviado con prendas blancas y globos, han alzado sus voces en favor de la paz. Se trata de actos sencillos y de carácter simbólico, canciones, recitales, poemas, lecturas de manifiestos, murales, proyección de películas, etc. Destacamos los centros de primaria La Paz, la Escuela Hogar, Miralvalle, Alfonso VIII, Ponce de León, así como los centros de secundaria Gabriel y Galán, Parque de Monfragüe y el Pérez Comendador, donde el alumnado ha leído un manifiesto entonando una canción y culminando el acto con un gran mural de manos blancas. Todo el profesorado coincide en sus declaraciones que lo más importante de este día es que la paz se vivencia por todos los miembros de la comunidad educativa, especialmente por los niños y niñas. Podemos decir que si hay algún concepto que nos una a todos, ese es la palabra paz. El presidente de la Junta de Extremadura inauguró ayer en FEBAL, don Benito, la XIX Feria de Agroexpo, Feria Internacional del Suroeste Ibérico, certamen profesional del sector de la agricultura y ganadería. Agroexpo, que se desarrolló en la institución ferial de Extremadura, FEBAL, del 25 al 29 de octubre pasado, contó con el Salón del Tomate y de la Tecnología Aplicada, Tomatec, el Salón de la Horticultura, Fruticultura y la Tecnología Aplicada, Hortofrutec, y el Salón Ibérico del Olivar, Aceituna y el Aceite de Olivar, Olivar. Según la organización, Agroexpo 2012 presentó adelantos y novedades tecnológicas relacionadas con la agricultura y, especialmente, con los sectores del tomate, el olivar y el hortofrutícola, con el objetivo de apoyar e impulsar la evolución que la agricultura está experimentando en los últimos años. Hubo una amplia representación de diferentes empresas de agroquímicos y fertilizantes, así como de equipos de riego y equipamientos para la ganadería. La feria también acogió empresas dedicadas a semillas, envases y embalajes. También se contó con la presencia de viveros e invernaderos, empresas de servicios, accesorios y repuestos, asociaciones, organismos oficiales y prensa especializada. El lunes comenzará en Las Claras la cuarta edición de las Jornadas para la Creación Joven organizadas por la Consejería de Jóvenes y del Deporte. 130 jóvenes procedentes de las diferentes regiones de España participarán en ellas. En la jornada inaugural, el humorista Forges asistirá como invitado porque, según él, la experiencia es una forma de actividad que sirve para mucho y, cuando uno es mayor, se sabe que la experiencia ajena vale muchísimo. Las jornadas contarán, además, con la presencia de los jefes de cocina del Atrio, la diseñadora extremeña Rosa Moreno y al colectivo Basurama, quienes desvelarán sus experiencias a los jóvenes reunidos. Hoy hemos tenido un día completo del deporte de la canasta, con resultados dispares. En Plasencia ha resuelto un partido que por momentos se le complicó. Por contra, nuestras chicas del Extremadura-Dato han sucumbido ante el mayor empuje de las cacereñas. Un partido más complicado de lo previsto, en Plasencia ganó. La igualdad en el marcador fue la tónica del primer cuarto, hasta que un espléndido Rubén Ibiés, con dos triples, rompería la balanza a favor de los locales. Sería en el tercer cuarto cuando en Plasencia rompería el partido y en poco más de cuatro minutos la diferencia se elevó hasta los 15 puntos, 65-50. Culpa de ello la tuvo sin duda Lledó. El capitán se hizo más protoagonista ante la poca participación del americano Blair, al que los contrarios cada día defienden más y mejor. Bueno, yo creo que ha sido un partido hasta el descanso bastante igualado, en el que ha requerido mucho esfuerzo por nuestra parte para mantenernos en el partido después del acierto que tuvo Plasencia en los dos primeros cuartos, con un 60% en tiros de dos y un 53, 54% en tiros de tres. Y bueno, si nos hemos mantenido en el partido y hemos llegado al descanso, pues con tres puntos abajo ha sido por la intensidad con la que hemos jugado y con la que nos hemos mostrado en defensa y en ataque. Después yo creo que se nos rompe un poco el partido en el tercer cuarto, debido fundamentalmente al acierto de Plasencia. Muy difícil para un equipo que está tan acertado en el tiro exterior y por dentro tiene la calidad que tiene. Y bueno, yo creo que desde mi punto de vista es de valorar que mi equipo no ha bajado los brazos en ningún momento, ha seguido peleando para bajar de estos diez puntos en los últimos minutos y aunque muy escasa, pero tener algunas opciones de poder igualar el partido. No fue un final plácido, porque el Plasencia tardaría casi cuatro minutos en anotar su primera canasta. La zona propuesta por Juan Manuel Pino paró la artillería y hubo que apelar al cara a cara ante la contundencia de los pívot andaluces. Un atisbo de nerviosismo surgió en la grada con el 85-79, a falta de dos minutos. Pero todo se quedó en un susto. Un final más lleno de despropósitos que de buen juego llegaría al final con la victoria por 87-80. Muy buenas noches. Vamos a pasar a dar la previsión para este fin de semana en nuestra comunidad. Observando la imagen vía satélite, para mañana sábado, día 22 de octubre, se puede apreciar cómo se aleja la borrasca que nos ha dejado precipitaciones importantes durante esta semana en toda la península. Damos paso a un nuevo frente mucho más leve, que originará en nuestra comunidad cielos que inicialmente serán poco nubosos y que a lo largo de la mañana pasarán a nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles a moderadas en el sur de la provincia de Badajoz. El resto, sin cambios, con vientos de oeste flojos. Alcanzaremos máxima de 18 grados en la provincia de Cáceres. Para la provincia de Badajoz, las temperaturas máximas rondarán los 21 grados, siendo las mínimas de 8 en ambas provincias. Para el domingo 22, la previsión es similar, aumentando las temperaturas en ambas provincias, siendo las máximas de 21 para Cáceres y de 23 para la provincia de Badajoz. También las mínimas aumentarán notablemente de 8 a 14 en Cáceres y de 8 a 15 grados en Badajoz. Esperemos que tengan un buen fin de semana y si tienen idea de dar un paseo, no se olviden del paraguas. Y mucha precaución en las carreteras, que es mejor llegar que no llegar nunca. Esto ha sido todo por esta noche. Les dejamos con el de Pan del Duende, Grupo Revelación Extremeño, especialista en el arte de fusión. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!